buenos días qué tal mi gente cómo están miren ya salió el sol acá pero está frío bueno el día de hoy mi gente venimos a instalar piso piso de madera verdad ahí les vamos a mostrar así es que mi gente gracias por ese apoyo que nos están dando en el canal pero puedo decir nada más que agradecerles verdad y ahí estábamos trabajando bueno señores miren ahorita vamos a empezar este piso miren todo lo que tenemos acá para hacer vamos a ver cómo lo ve este día este día va a estar pesado y ese trabajo está de la y Gracias. 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 Bueno, señores, los tuvimos que, los tuvimos que detener porque este, este piso acá, oigan como le hace, chilla eh. A los, a los, a los clientes no les gusta, no les gusta que, que chille porque como, abajo duerme gente, la huella les molesta. Así es que tuvimos que detenerlos, miren hemos perdido, lo que pudimos avanzar, hacer todo esto, lo hemos perdido acá. De, quitándolo otra vez, piso nuevo. La verdad que, así es el trabajo, aquí el cliente tiene la razón, nosotros lo que hacemos es cumplir, obedecer, verdad. El cliente, el cliente es el que paga, ¿verdad, Mardi? Sí, 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 sí. Pues ya veníamos con todo. Disculpen ahí por remar que se mira, pero como nosotros no andamos ayudantes, aquí todos somos maestros. Entonces, así es que señores, si hay alguien allá en El Salvador, en Honduras, Guatemala, Ecuador, Colombia, donde sea que vean este, este video. Necesitamos un ayudante aquí. Ahí anda Mardi, miren, con todos los poderes. No le gusta salir en los videos, miren, a ver a qué le tiene miedo, miren. Ahí está el que le tiene miedo, miren. Ah. No, pero Nayib Bukele no mira mis videos. Ahí está el que le tiene miedo, miren. Ahí está el que le tiene miedo. No, no se ponga la mascarilla y quítesela. así es señores que miren así vamos ya, ya casi esto está que se cocina ve y ahorita está el pollo ya como retorciendo de Marvin así es este proceso ya en unos cuantos minutos no, en dos horas en términos de dos horas tal vez ya hemos terminado acá ahí les vamos a mostrar no, en dos horas bueno señoras, así concluimos ya Marvin en este pisito miren y aquí no lo queda la pulida que venga el que lo va a pulir lo va a lijar y lo va a pintar así es este otro trabajito que concluimos ahí después de haber hecho la pintura hicimos este este piso verdad, piso de madera miren, les voy a mostrar para que vean el grosor que tiene esta madera miren es una madera de este es de caoba es como cedro yo creo que es cedro es de la madera con la que hay en los trompos miren, en los países de nosotros miren tiene casi tres tres coras casi una pulgada de ancho va clavado este piso eso imagínense ustedes llevan una capa de eso completamente sólido y pues aquí cuando ven este este espacio ahí el próximo proceso es abrir una puerta ahí y unas escaleras para abajo para el para allá miren para el para ahí abajo así como algo así como eso es el próximo proceso que el próximo proceso que tiene aquí Marvin va Marvin si hombre este Marvin va a salir todo un profesional de aquí mano ahí es allá en Honduras está acostumbrado a andar sembrando las tierras allá este sembraba maíz sembraba arroz frijol cosechaba tomate y todo eso así señores que pues ahí lo despedimos nosotros mira cuídense vamos a ver vamos a ver